Saludos amigos, bienvenidos a este canal. Para estos nuevos episodios del desafío 20 años se vivirán grandes emociones pues ya que se va a llevar a cabo el duelo de salvación entre Kevin con Guajira y Darling con Sensei. Ya en los diferentes spoilers hay muchos comentarios y se dice que los ganadores serán Kevin y Guajira. Luego se llevará a cabo el gran desafío a muerte donde Darling con Sensei y Natalia con B se van a enfrentar a muerte pues por un cupo para la final del desafío 20 años. Comentan que Darling llega de primero con Sensei. Pues también se dice que la primera pareja eliminada sería Natalia con B. Seguidamente se van a enfrentar en una nueva prueba Kevin con Guajira, Caroline con Jerry y pues Darling con Sensei. Y según han revelado en diferentes páginas de fan y spoiler del desafío 20 años pues en esta oportunidad quienes llegarían a la final pues serían Kevin con Guajira y Darling con Sensei. Todo esto se daría en una prueba que va a tener un nivel de dificultad súper fuerte en el cual tienen que dejarlo todo en la arena si quieren ganarse este millonario premio. De hecho comentan una página en X que se hace llamar Angelo Spoiler que pues esto han dado muchos spoilers y se han cumplido y casi todo han salido verdaderos. Comentan que la final se grabó y que el ganador del desafío 20 años será Kevin y Guajira. También la misma página reveló que a Guajira se le va a dar un reconocimiento por haber llegado a la final con Kevin. ¿Qué ustedes piensan? Quiero ver sus opiniones debajo del video. El que no se ha suscrito, como siempre le invito a que se suscriba, le de me gusta al video y comparta. Hasta la próxima. Bye, bye.